...que empiece a este juego, Sánchez por la derecha, con la huayquería por dos puntos, y aquí la falta se cobra... ...San de A para Morri, Morri Baco para la marca de Armando Becker, llega ahí, ¡oh! falla por el rebote de Picurín... ...es el punto de Picurín, el otro tiempo arriba de la huayquería de Margarita... ...84-80, quedan 58 segundos, el público se alegra otra vez... ...aquí está el Caracas atacando por la izquierda, va para Armando Becker... ...está el que intenta ir a corta distancia, falla, pelea el rebote de los rebotes, los rebotes de González... ...y de probate falta Víctor González... ...este partido está realmente comprometido mis amigos, cuando vamos a escuchar al profesor en un comentario... ...ahora el equipo de Guayquería, con posición de balón... ...cuando el partido está de 84-80, ese rebate de Picurín Ortiz... ...vale un mundo para el equipo de Guayquería en este momento... ...allí lo puso todo el boricua, y luego se levantó para convertirlos a dos puntos... ...que tienen a Guayquería por cuatro en este momento... ...ahora el equipo Víctor González va a cobrar el último libre, ¡ayelo! ...amigas y amigos, 84 para Guayquería, es 80 para Cocodrilos... ...45 segundos con siete décimas, quedan de partido... ...convertió el primero Víctor González Juvencio... ...ya mis amigos, ahora hay descuento de tiempo... ...al técnico del Caracas, la pizarra 84-80... ...quedan 45 segundos, siete décimas de este juego... ...que es la final del campeonato... ...descuento de tiempo, instante, propicio... ...para... ...comerciales... ...amigas y amigos, de vuelta... ...ustedes lo ven en pantalla, inenarrable... ...el público emocionado completamente... ...el público está enardecido... ...cuando restan 45 segundos con siete décimas... ...8-4 para Guayquerías, 80 para Cocodrilos... ...cuando Víctor González está cobrando de la línea... ...con el tubo papco de Tugomar... ...no podía fallar la pizarra, aún no cambia... ...lo coloca en la pizarra... ...ahí está cobrando Víctor González... ...atención, balón arriba... ...ocertando con el tubo papco de Tugomar... ...Guayquerías asegurando la victoria... ...85 va con la pizarra... ...llega Hunter con el balón... ...se para en zona de tres puntos... ...va a cambiar... ...para que llegue Burris... ...se acerca Burris... ...acierta... ...la pizarra está 85 por 82... ...quedan 30 segundos... ...viene San Shepard... ...lo marca Burris por detrás... ...avanza San Shepard... ...saca para Vítico... ...Vítico la aguanta... ...saca para aquí a Junque... ...la junta para Picolín... ...en 20 segundos de juego... ...Shepard con el balón para Picolín... ...la izquierda buscando el título... ...85-82 marca la pizarra... ...Santo de Aralón... ...escapó San... ...falta contra Alde Burris... ...el anteporte... ...se vengo con siete décimas... ...aquí en la función... ...la falta de Burris... ...coloca a San Shepard... ...en la raya de Valtín Polar... ...la izquierda expuesta el título... ...y está en casa... ...con un público realmente emocionado... ...un público... ...que ha apoyado todo el año... ...a los implacables... ...y que está aquí a punto... ...de verlos otra vez... ...monarca Shepard... ...españado... ...tiene que hacer uno Shepard... ...para sacar cuatro de ventaja... ...allí habló distinto con él... ...también le molestó... ...Ales Vargas... ...Bekker espera el pase... ...por la parte derecha... ...Cobrazán... ...palla... ...rebote para Chucky White... ...avanza Chucky... ...dan para Hooper... ...punterá para Becker... ...Bekker se... ...tubla... ...de volanza de tres puntos... ...palla... ...rebote peleado... ...palla... ...rebote que gana Becker... ...Ceneta de hundillo... ...lanzó de tres... ...Pes dos... ...rebote que pelea... ...y también... ...el campeón... ...el campeón... ...el campeón... ...el campeón... ...el campeón... ...está aquí en la función... ...algo que no se puede narrar... ...pero que Oriente está viendo... ...a través de Telecaribe... ...porque aquí están... ...las imágenes... ...del público... ...que ha... ...invalido la cancha... ...obviamente... ...no fueron así... ...amigas y amigos... ...Waikeríez de Margarita... ...campeón... ...extacampeón... ...único... ...extacampeón... ...no te lo quería decir anoche... ...para no... ...empavar la cosa... ...pero es tu primer título... ...y el de mi amiga Elsie... ...disfrutalo hermano... ...y me toca el honor... ...realmente... ...estar en la junta directiva... ...del equipo de Guaikeríez... ...arrancamos a trabajar... ...el día 3 de enero... ...cuando llegó aquí...